Rointe, empresa líder en el mercado de la calefacción eléctrica, presenta el sistema integral digital Rointe de bajo consumo. Sistema de calefacción y agua caliente sanitaria que combina diseño, tecnología y eficiencia energética. Formado por una familia de productos que consta de secatoallas, radiador, termo y mando a distancia por infrarrojos. Calidad y avanzada tecnología para instalar en el cuarto de baño gracias al secatoallas Curvo Rointe. El secatoallas eléctrico serie T es un producto diseñado para obtener el máximo confort con su doble función de secado de toallas y calefacción de cuarto de baño a la vez. Con tres acabados diseñados para diferentes ambientes, blanco 9016, gris metalizado y cromado, forman la gama de secatoallas Rointe. El secatoallas se maneja desde el panel de control ubicado en la parte inferior derecha, con un teclado de cinco pulsadores y una pantalla TFT de máxima resolución que permite mostrar la información con la mayor nitidez desde cualquier ángulo. El secatoallas Rointe serie T incorpora electrónica multicapa con los últimos avances tecnológicos en identificación y trazabilidad de producto. Los receptores de envío y recepción de infrarrojos permiten comunicar el secatoallas con el mando a distancia serie M. La electrónica, diseñada por Rointe, con tecnología SMD, de montaje superficial, asegura la más alta fiabilidad en inserción de componentes en circuito. La sonda digital de temperatura NTC, ubicada estratégicamente en la parte inferior del secatoallas, permite la lectura real de la temperatura ambiente con una precisión de décimas de grado. La batería de litio incorporada en la electrónica mantiene la hora y programación en el producto cuando está apagado o se produce un corte en el suministro eléctrico. Con una alta fiabilidad de operación durante su vida útil, esta puede llegar a ser de siete años. El panel de control, con un diseño que se adapta al toallero, está inyectado en policarbonato ignífugo F-ABS, material de alta resistencia especialmente fabricado para la protección de los rayos ultravioleta, evitando así la degradación de color con el paso del tiempo. El cuerpo del secatoallas está fabricado en acero ST-12 de un milímetro y medio de espesor y soldado por resistencia eléctrica para asegurar una perfecta estanqueidad. La distribución de tubos horizontales, de diámetro 22 milímetros, puede ubicar cómodamente toallas y ropa de baño. El fluido térmico utilizado está especialmente formulado para conferir al producto un gran poder de transmisión calorífica. Además es biodegradable, con lo que no es perjudicial para el medio ambiente. La fuente de calor del secatoallas proviene de una resistencia tubular fabricada en acero. Esta resistencia tiene doble aislamiento y es de clase 2, no siendo necesario terminal de toma de tierra para su instalación. Está compensada en vatios por centímetro cuadrado, sufriendo menos desgaste y aumentando su vida útil. La resistencia incorpora un termostato de seguridad que protege el secatoallas de sobrecalentamientos. El sistema integral digital Rointe solo se comercializa en el canal profesional de electricidad y fontanería y debe ser instalado por profesionales para asegurar un funcionamiento correcto. Sistema integral digital Rointe. La calefacción profesional integral de bajo consumo. La calefacción profesional de electricidad